¿Qué tal? Buenas tardes. No sé qué... Consuvenia, Presidenta. Adelante, Diputado. Saludo con enorme gusto a todas mis compañeras y compañeros legisladores. Hoy vengo respetuosamente en nombre de la bancada naranja de Movimiento Ciudadano a presentar una iniciativa para poder dotar de mayores recursos a vacunas y, en general, a la emergencia sanitaria que nuestro país continúa viviendo. Esto a través de hacer menos oneroso, más austero, el proceso de revocación de mandato que tenemos en Ciernes. Sobre este proceso, sobre la revocación de mandato, ya hemos hablado mucho. Simplemente quiero subrayar que el que se pretende para el año 2022 es verdaderamente oneroso. Son recursos que las y los mexicanos no debemos dispensar cuando tenemos, en este momento, necesidades tan apremiantes, tan urgentes, como lo es atender la salud de las y los mexicanos. Porque hay que decirlo con todas sus letras, como aquí lo hemos manifestado en esta tribuna. La pandemia continúa con nosotros, no se ha ido. Es muy probable que en los meses invernales veamos una cuarta aceleración de casos. No solo ello, las secuelas que los más de 108 millones de mexicanas y mexicanos que hemos tenido ya contacto con el virus, muchos de ellas y ellos tendrán, necesitarán recursos y una atención adecuada. Necesitamos adquirir las vacunas que ya están aprobadas para los niños y las niñas desde los cinco años. Hoy se anuncia que por primera vez se ha aprobado un antiviral, que si este se consume los primeros cuatro días en que se tiene el padecimiento, si bien no es curable, es altamente probable poderlo librar de manera muy simple, muy sencilla. Y para todo ello se requieren recursos, recursos que no tendríamos que dilapidar en un ejercicio tan oneroso como el que se pretende en materia de revocación de mandato. Aunado a ello, muchas gracias, tenemos que cuidar a nuestro Instituto Nacional Electoral porque, querámoslo o no, ese line es la piedra de toque de nuestra democracia. Casi nada de nuestra historia política de los últimos 30 años se comprendería sin su existencia y sin su función cardinal, garantizar el acceso legal y pacífico al poder público en nuestro país. Por primera vez después de 200 años de vida independiente, es que podemos decirlo, la transmisión ordenada y participativa del poder es uno de los pocos consensos que ha podido elaborar y sostener nuestro país. Y ese consenso se expresa en el Instituto Nacional Electoral. Por eso hay que cuidarlo, hay que cuidar a nuestro Instituto Electoral, por eso le daremos con mucho gusto la bienvenida a su consejero presidente y a las y los consejeros el día de mañana. Y para cuidarlo, lo tenemos que dotar de los instrumentos y los recursos para poder realizar con eficiencia y efectividad en los procesos a los que lo sometemos, como en este caso la revocación de mandato. Pero como ese ejercicio no es seguro que se pueda realizar en el año 2022, y lo que sí es seguro es que si se cumplen los requisitos para que se pueda llevar a cabo, se puede realizar de manera más barata, debo de decir con toda claridad que la propuesta de la bancada naranja ve en el sentido de que quede estipulado que si existe por parte del órgano electoral un subejercicio de los 3.830 millones de pesos que están solicitando para el ejercicio de la revocación de mandato, esos recursos, si no se realizan, sean inmediatamente transferidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Issste, a la Secretaría de Salud Federal y a las Secretarías de Salud de las entidades federativas. En caso de que se lograran cumplir con los requisitos para que el ejercicio de la revocación de mandato se llevara a cabo, en ese caso también pedimos que el Instituto Nacional Electoral tenga los recursos para poder llevar a cabo el ejercicio, pero que al mismo tiempo se apriete el cinturón, que haga un ejercicio para poder realizar el dinero y ese dinero se pueda enviar, ese 40% del recurso se pueda enviar, se pueda transferir a las instituciones de salud de nuestro país. Concluyo y resumo. El tema más importante que estamos viviendo en este momento en nuestro país es la pandemia y necesitamos inyectar todos los recursos posibles. Segundo, si se tiene que realizar un ejercicio de revocación de mandato, dotemos al Instituto Nacional Electoral de los recursos necesarios para que lo haga bien. Pero tercero, seamos cuidadosos y austeros, hagamos que los recursos que no se requieran se transfieran a los recursos de salud. Una disculpa, Presidenta, pero me dijeron que eran 10 minutos. Sí, el reloj lo pusieron en 10 minutos, era un 5 minutos. Pero concluyo, les agradezco mucho. Muy bonita tarde.